En tierra de la CNT, Andrés Manuel López Obrador pidió dejar de satanizar a los maestros. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que a Reforma se le ha pasado la mano en su crítica al magisterio y sus métodos de lucha, tiene que haber diálogo, es que se han dedicado nada más a condenar a los maestros, a difamarlos, y tienen que respetar al magisterio y atender las demandas de los maestros, dijo. Y aquí, de manera respetuosa, yo creo que es el momento de que algunos medios de información actúen con objetividad, con profesionalismo, que no tomen partido. López Obrador aseguró que, desde que empezó la implementación de la Reforma Educativa, se han dedicado a difamar a los maestros. Foto, Reforma, lo voy a decir, con todo respeto, con toda mi buena fe, y sin ofenderlos, pero el periódico Reforma, desde que empezó la imposición de la llamada Reforma Educativa, se convirtió en un medio hostil a los Maestros y, en más de una ocasión, calumniaron a los maestros, señaló, el candidato de Morena hizo la defensa del magisterio al concluir su cierre de campaña en Oaxaca, donde estuvieron presentes algunos líderes de la CNT, Foto, Reforma. López Obrador aseguró que Reforma ha llegado a publicar que un maestro en Oaxaca gana hasta 600.000 pesos mensuales, o que dirigentes de la sección 22 son alcohólicos, o sea, se les ha pasado la mano. Yo creo que debe haber objetividad, y que aún no estando de acuerdo con los maestros, hay que respetar, y eso nos va a ayudar mucho a que se resuelvan los problemas, a que haya diálogo, y esto si es en beneficio de la educación, comentó, la polarización no ayuda en nada. Como dicen los fifís, eso sí afecta a los niños, Foto, Reforma. El candidato anunció que, después de las elecciones, va a convocar a maestros, padres de familia y pedagogos para diseñar un auténtico plan educativo para mejorar la calidad sin afectar los derechos de los docentes. Va a haber diálogo, en lugar de estarlo satanizando, añadió, además, aseguró que es falso que los maestros vendan plazas e insistió en que el único que vende plazas en México es el actual secretario de Educación, Otto Granados. Como hizo en el debate del pasado 12 de junio, AML o acusó al titular de la SEP de haber vendido la Plaza de Toros de Aguascalientes, cuando fue gobernador de esa entidad. Con información de Reforma, en esta nota, elecciones 2018 a Jaca López Obrador Maestro Reforma Educativa.